¿Qué onda famoleras? ¿Cómo están? Comenzó la Liga MX y tuvieron que hacerlo desde la jornada 1 en la I Liga, que por cierto es bastante emocionante. Y el gol de la semana es para Leo Fernández de Diablos, que con todo y ruleta abre el marcador en Morelia. La atajada de la jornada va para Paco Memo, que salvó su portería durante todo el partido de una manera impresionante. Estaba a marcar Córdoba, también Sánchez, el esférico le cayó a Tabó. Atención otra vez Gonzalo, no hay posición adelantada, metió el centro en diagonal, retrasada, ¡el disparo! ¡Mira François! La festeja a François y dice, ¡toma Chango, tu banana! ¡Doctor García era el primero, observe usted! ¡Bien! Grandísimo remate contra el pinso y François, ¿cómo va a ser? ¡Atención con la media vuelta! ¡Llegó Ormeño, giró Ormeño, Ormeño, Ormeño! ¡François! ¡Ormeño dice, iba a meter el primero gol de su carrera, doctor! El pel de la jornada va para Isihara de Atlas, que estando solo con Corona decidió disparar de costado. ¡Ojo que aquí está Saldívar! ¡La toca cortita! ¡Isihara al ratón! ¡Gol! ¿Por dónde pasó, Lucho? ¿Por dónde pasó? La liga arrancó con muchos problemas técnicos y con la victoria de Rayados nos dimos cuenta que esto iba a estar de cabeza. Y bueno, felicidades al turco que le damos una semana más de vida. Jugando en campo rival. ¡Ojo, ojo! Aquí está Eric Cantú tocando para Avilés Hurtado. ¡Pase filtrado! ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! Y listo. Ok. Bueno, pues ahí está la preparación que tienen estos jugadores. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol de Monterrey! ¡Cayó el segundo! Y puede ser el del descuento. Charly Guzmán filtra la pelota. ¡El disparo! ¡Gol! No, yo le creo, yo le creo al árbitro. Ahí está Funes Mori, Hugo González, el disparo y gol. ¡Tírate, hermano! Sigue 3 a 1. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol del Necaxa! Charly Guzmán se activan las fuentes en Aguascalientes. Entonces, empezamos a ver quién corrió y quién no, ¿eh? Ahí está llegando otra vez Monterrey, buscando el cuarto. ¡El disparo de Gallardo y gol! ¡Otro más lo está ganando Monterrey! Los originarios se pusieron en la cima de la tabla, derrotando al más grande, pero hasta Borja todo manco abandonó la partida. Y la verdad es que estoy muy indignada y no me representa. Tocó con Lolo. Correa de primera para Cuero. No hay fuera de juego. Aquí está el primero de Atlas. ¡Cuero! ¡Gol! El control es el rojinegro con Cardona, tocando para Lucho Acosta. Sigue Luciano dentro del área, saca este tiro, centro. Lo va a cobrar, vean cómo se mueve. ¡Epa, Camilo! Camilo, ¿eh? Lo quiere distraer, cabecita. Con Correa, otra vez Cuero, Cuero, Cuero dentro del área, mete este centrito, Lucho. No, no, esto no lo puedo creer. Lucho de cabeza. El ratón, el ratón dentro del área, ratón. ¡Gol! ¡Gol! Los comotores se llevaron las palmas al volar a la América y Ochoa con todo y sus chinos virtuales se lleva la medalla del MVP. Línea final, enganchó Tocotabuna y fuera de lugar, atención con esta, el rebote. ¡Gol! ¡Gol! Zabala intentó filtrar la bola por el lado de Ormeño. ¡Gol! Primera intención, ya la dejó, atención con la bola, dejan con Angulo, Angulo dentro del área, al centro. ¡Gol! Los tigres alcanzaron el empate y a mí se me hace que se pusieron de acuerdo para llevarse un punto cada quien. Será Berterame, amenazando y tocando, se mete San Luis, vendrá el disparo, ahí está otra vez la zaga, contraataque, ¡gol! ¡Gol! Pierre Gignac, se mete el francés, el francés engordito Valencia, ¡gol! ¡Gol! El gol igualito al primero, ¡eh! ¡Atención, ataca al tigres, disparo de Valencia, ¡gol! ¡Gol! Al chileno que aquí se conecta y ahora será Berterame, Berterame en corto, filtra, se viene el gol de Hernández, se viene el gol de Hernández, atenta, gol, Guzmán, contraataque, ¡gol! ¡Gol, gol, 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 gol! El partido más polémico, Chivas como siempre, empata de último minuto y cuánto realismo, caray. Tiene Roland, sigue, atención, que lo acompañan dos, la toca, busca, puede ser el primer disparo, ¡gol! Sigue Fernández, le puede pegar, filtra para Roland, está el segundo gol, ¡gol! Esperó con su disparo, pero te filtra, sale el guardameta, ¡gol! ¡Gol! Atención ahora, Brizuela, tiene el empate, el disparo, ¡gol! ¡Gol! ¡Viene Roland! ¡Viene Roland, línea final, sigue Roland, engancha, sigue Roland, ¡qué jugada, qué golazo, atención con el gol! ¡Gol! Estamos sobre la compensación, llega el toque, triangulación tremenda, señoras y señores, Macías, ¡gol! ¡Gol! Maneja los hilos, con razón, juega siempre, la deja para Macías, Macías con Vega, Vega quiere el cuarto, ¡gol! ¡Gol! Arranca Roland, enganchó, toca hacia atrás, puede ser la media vuelta, ojo con el penal que en cualquier momento cae, media vuelta que hace el escano que es un dios, Recupera en la pelota, disparo, pelota al palo, ¡gol! ¡Gol! Que tiene cuatro goles, es una cosa verdaderamente espectacular, ¡gol! 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 Golado, Angulo, Villa al fondo, Antuna al brujo, Villa al fondo, atención con Angulo, línea final, ¡angulo! ¡Gol! Golera infernal en Morelia, los monarcas ni apretando todos los botones lograron hacer algo. Leo Fernández, Leo Fernández, Leo Fernández, ¡gran jugada! ¡Fernández, gol! Golera infernal en Morelia, el gol, de nueva cuenta el Toluca dentro del área, ¡el disparo, gol! Un gol, viene el Toluca, atención con Pedro Alexis, ¡qué gran jugada! El toque con Fernández, vea nada más, Magistral, se viene un golesco, ¡este es el mejor gol! Así es, acá viene Toluca con la oportunidad, se viene el cuarto, ¡gol! Gol del Toluca, señoras y señores, por un gol. León se lleva la victoria en su debut de la I-Liga, y así que felicidades a la fiesta. Muy temprano en el partido se estaban yendo arriba en el marcador, contando el marcador, ojo porque viene Ruiz, cuidado con la oportunidad, ¡ojo, tiro y es gol! ¡Qué va a ser Ruiz, centro, horario, remate, gol! Ángel Mena, Angelito goleador, Ángel Mena va para Sosa, 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 esto se empató. De ver, Compo estaba cojeando, pero la tiene Chapito Montes, Chapito, Chapito, golazo, 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 ¡qué golazo! Partido mal ganero que nos agarró a todos por sorpresa, y los universitarios se llevan la victoria. La tabla general queda así, y la tabla de goleo simulada queda así. Famboleros, hoy quiero mandarle saludos a todos, no olviden activar la campanita, comentarnos, compartir y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como arrobafambolero-oficial y en nuestras redes sociales me encuentran como arroba Mitch Pérez, les mando muchos besitos.